La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Si amanece Nos vamos Con Roberto Sánchez Las 4 y 4, 3 y 4 en Canarias Saludos señoras, señores, que tal, como están, como estáis Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas Felices madrugadas de radio Barcelona, Edgarita, Parda, que tal, como estáis Hola, buenos días Roberto Buenos días Robert, que tal Buenos días, buenos días Pues nada, aquí de viernes con Adriana Maurelos Que tal Adriana Hoy te queda la pantalla donde están aquí los compañeros de Barcelona Tengo que hacer así como la turné Aquí tengo otros micros, sabes, aquí a mi derecha Pero yo sé que cada uno cuando entra aquí al estudio Tiene como su gerencia Llegas, tal, tú has sido aquí más de Claro, preguntarte esto de la SER Digo, tú has sido aquí más de izquierda siempre, ¿no? La verdad que sí Y además ella, de verdad Sí, sí, a ella no le pagan por decir esto, ¿eh? Bueno, ella es Bueno, de verdad, de verdad Ten en cuenta que fue, iba a decir, amenazada, advertida Sí, 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 informada de manera premonitoria Que por, y además en los primeros tiempos Cuando ya juzgas por el programa Cuando ya juzgas por algo que pone Es que no han oído ni ese fragmento Por algo que pone el titular con el que anunciamos el tuit Y Adriana Maurelos en realidad está en tiempo de gracia Desde marzo de, desde marzo de este año Desde marzo Que ya te advirtí a uno El día uno era Sí, sí, sí Tengo una cosa, eso fue el culmen de mi carrera Claro, claro O sea, mis amigos Lo de Willy Tolerdo es lo único que hablan de mí Willy Tolerdo que en aquella ocasión demostró que era más Más Tolerdo que otra cosa Más apellido que Willy Pero sí, perdón, perdón Que ibais a decir algo por ahí por Barcelona No, que ayer a mí me dijeron que no hablará No hablará de fiestas de mariquitas Y que hablará del fiscal general del estado O sea que Es que a ti también ¿Cómo se te ocurre? Está guay eso Pero no, que está clarísimo que son No sé si bots A lo mejor son usuarios Pero que va por el carril Y ya sabes que Un bots o box Ya sabes cuál es el problema, ¿no? Del tonto Que tiene una Sigue la linde Y la linde acaba Pero el tonto continúa Y da igual A lo mejor son robots A lo mejor son robots A lo mejor es la gente que dice Jolín, que se preocupa Oye, que me han puesto esto En las redes sociales Ya, ya, ya Hombre, quiero decir Hombre, cuando hay cierta ingenuidad En 2010, por ejemplo Primero que no se era tan hater En las redes sociales En 2010 Pero quizá en ese tiempo Pues sí que Hería, ¿no? Claro A lo mejor Sería películas con fiscal general del estado Como se hacía en Twitter antes Que molaba No, pero por eso Y si te salía al paso así Alguien con espíritu crítico Pues sí que te dolía Atería Porque decía Hombre, que no era mi intención Esto y tal Ahora ya Afortunadamente ya Eso lo hemos superado En mi caso Que te dicen No, ¿qué te pueden decir? Ah, es que tienes mal adicción Es que hablan mal Pues sí, ya lo sé Si llevo 15 años en la radio No, pero lo peor Es que él entra al trapo Es que le gusta entrar al trapo En lugar de pasar Le gusta contestar Ayer le dije Bueno, lo explicaré En la segunda hora Pero que si quería Yo hacía el programa Ser fiscal Ya, bueno Pero tú De todas formas Entras al trapo Pero ya no Quiero decir No te han hecho mala sangre No has logrado cabrearte ¿No? Sino que lo haces también Desde la distancia Es imposible Por eso, por eso digo Es imposible Bueno, por cierto Que tenemos detectives Esto no es Esto no es la charleta De los amigos No, no, no Hombre Lo que pasa es que está bien Para ir calentando Para ir Es que a mí me han dicho Que rellenáis Sí, rellenamos Y a ti te gusta especialmente Roberto Las narices rellenamos Esto lo he visto por internet Sí, ya, ya, ya Bueno, no te voy a contar No voy a entrar al trapo No voy a entrar al trapo No nos enfadamos Con la gente de internet Y nos enfadamos con la parda Ahora que vas a estar 15 días de baja Bueno, pues si quieres enfadarte Aprovecha ahora A ver si vamos a Así ya se te habrá pasado A ver si vamos a acabar mal Y dura mal la baja No, no, no No, hombre No, no Vamos Entramos al trapo de eso Delatado en la radio Era la historia ¿Os acordáis, no? De Jaime que se levantó Como cada día Que pone en la radio Como cada día Y por resumirlo mucho Que se entera a través de la radio Que alguien sabe Lo de su secreto ¿Qué secreto era ese? Pues que Jaime Había matado a alguien Bueno, eso así en frío Parece que no da ninguna pista Pero ya con las preguntas de ayer Casi auguro Que se puede resolver hoy Ya diré Ya está el optimista Bueno, estaría bien acabarlo hoy Vamos a recordar Qué pasó ayer Mientras Os invito como siempre A que participéis Los teléfonos de siempre Que son los que confluyen En el 900-100-800 Redes sociales Etcétera Seamanece ArrobaCadenaser.com Detectives ArrobaCadenaser.com Hoy es viernes Así que tenemos sorteo Para ver Quién será la tercera persona Finalista En esta segunda final de temporada Y también A ver quién se lleva El par de títulos De las novelas Bueno, antes de Antes de ir al resumen ¿Tenéis alguna pregunta Así urgente Que os queme Sobre el caso de Jaime Del delatado de la radio? A escuchar el resumen ¿Sí? Sí Vale Vamos a refrescar conocimientos En el capítulo anterior Lo que escucha en la radio Es un mensaje dirigido a él La circunstancia Que hace que eso suene En la radio Es porque alguien Le quiere enviar un mensaje Sí Lo que escuchó Fue una historia De detectives No es en una historia No es en una historia No es en una historia de detectives ¿El asesinado Pertenece al entorno De la radio? No tiene por qué ¿El que habla por la radio Ha encontrado algo Que incrimine a Jaime? El que habla por la radio No ¿Es en alguna publicidad De la radio? No ¿Le dedican una canción? No No es una canción ¿Puede ser Alguna sinopsis De alguna película De algún libro? No No es la sinopsis No es la sinopsis De ninguna ficción Estaba muy bien Lo que escucha Jaime Lo que se emite Se emite de manera consciente Imaginemos Que hubiera sido En una cuña publicitaria Entonces El guionista De esa cuña publicitaria Le quiere enviar Un mensaje A Jaime Y claro El guionista Sí que lo hace De forma consciente En un concurso En un concurso Qué bueno De relatos De relatos No ¿Y concurso normal? Concurso normal Concurso Sí Concurso sí ¿El concurso O sea Lo que escucha Es una pregunta Que solo él Puede tener la respuesta Y la persona Que le manda el mensaje No ¿Lo que escucha El mensaje que escucha Es de la voz Del que él creía Que era asesinado Del asesinado Te voy a dar un punto Pero la voz No ¿El mensaje que escucha Es una voz? No es exactamente Una voz ¿El concurso ha concluido? ¿Ha habido ya un premiado? No Bueno pues sabemos Que es un concurso Es en la radio Exactamente No oye su voz Digo exactamente Porque habían preguntado Si oye la voz De El ahora asesinado Estaba buscando Estaba buscando por aquí Una pregunta De las últimas horas Que en las redes sociales Me parece que es A ver si la encuentro Creo que es Noé Quien preguntaba Si Puede que lo que oiga En la radio Si podría ser Una palabra inventada Que solía decir El difunto Una cosa muy particular Como de esas bromas Así internas Que solía decir El difunto Añade Noé Antes de serlo Claro Porque si no Esto ya hubiera sido Pasto de De Iker Jiménez No No es una palabra Determinada Así concreta Muy específica Yo que sé Un término inventado Por ejemplo No Y el concurso Es uno de esos De Como el que hicieron El otro día En A Vivir Los cómicos De Todas las personas Que vengan vestidas De amarillo Como decíamos Que no era un concurso De preguntas Y respuestas Sí Es un concurso En el que El que participa Tiene que hacer Algo con lo que Aparecer en la radio No Mira Pregunta por aquí Si se trata De un programa musical Lo pregunta Susana Porque dice A lo mejor Pincha la canción De La Mataría De Loquillo Por ejemplo Por ahí Esto es que no sé Ya confundo Entre lo que he leído Por ahí En diferentes redes Y Y lo que a lo mejor Sonó aquí Que habían preguntado También si Si había sonado Sin esto Total Bailaré Sobre tu tumba Sí Eso lo dijo Edgar Lo dijiste tú Ah pues es que Alguien lo escribió también Alguien lo dije yo Ah perdón Alguien lo había escrito también Alguien lo había escrito aquí En las redes sociales No No es a través de una canción 900 100 800 Miguel desde Zaragoza Hola Miguel Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días ¿Cómo estás hombre? Bien Aquí tomándome un café Ahí en el descanso De los detectives Y cafelito ¿No? Sí Sí ¿Tú crees que tienes la solución? ¿O tienes una pista? ¿O quieres? Bueno tienes un número Ahora ya serán 21 Números a repartirse Entre los 21 Los tres premios De De cada semana Miguel de Zaragoza ¿Tú qué crees Miguel? A ver Yo iba más Como si Podría haber sido En una sección Como el de La barra Del faro La barra del faro Claro Para que no esté Muy habituado Familiarizado La barra del faro Es cuando Paloma Bueno sale a la calle O a veces Ahora en la versión viernes Quiero recordar Que lo está haciendo Con compañeros de la radio Plantea un tema O tira del tema Del hilo Del asunto De la palabra del faro Y Y le propone Diferentes preguntas Así originales En torno Laterales Al tema A gente de la calle ¿No? Como una encuesta callejera Sí Y que por ejemplo Fuera El tema Esconder Y 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 Que parase por allí Por Ya Por Gran via Y tal Pues dijera Pues mira Yo estaba escondido Cuando sucedió esto Otra vez O Lo que pasa es que eso Eso no No cuadra con lo que Con lo del concurso Claro Claro Que acabamos de saber Por eso Ahí me ha despistado Porque Lo tenía eso Más o menos Desde Que habías hablado Con Mara Y dijiste Que no era una noticia Sí Y lo encaminé Hacia allí Y Y No sé Claro Claro Hombre que podría ser A lo mejor Un formato parecido Que se hiciera un concurso Pero con preguntas Que se planteara A la gente de la calle Pero es que tampoco Miguel Tampoco No Pues Como no sea Bueno Como Hemos dicho Que tampoco No os obliguéis A hacer tres preguntas Que siempre digo Hay tres Como referencia A veces puedes Muchas veces Decimos Es que tengo una más Y son cuatro o cinco Pero que tampoco Hay que hacer tres preguntas Si tú venías Con lo del concurso Pero formato Sí Pero es que tenía dos A ver Venga La segunda Entonces la segunda Y luego tenía Los concursos De hace muchos años Que Que A lo mejor Lo que viste Tú también Donde se presentaban Personas como Josiolito Y esto A cantar canciones Que hacían ahí en la radio Ya Ya Bueno De donde salió Por ejemplo Gente como Ana Belén Aquí en Radio Madrid O Serrat en Radio Barcelona Con Salvador Escamilla Ya No No son concursos De los talent shows Estos ahora reconvertidos Que eran los concursos De toda la vida Del usted que sabe hacer O como canta De la radio Ahora llevados a la televisión Que son factor X No No es un concurso Tampoco de talento Pues nada Pues ahí me quedo Bueno oye pues muy bien Miguel Que vaya bien Que salga bien el pan Y los dulces hoy Como siempre En ello estoy Venga un abrazo amigo Muchas gracias Venga chao Hasta luego Hasta ahora Mira un concurso de imitadores Pregunta Manel A través de Youtube No No es un concurso de imitadores Imitaba al muerto Al fallecido Imagínate Imagínate que dice No yo es que sé imitar Un amigo mío Que tenía un habla Muy particular Y que imite Y que diga Soy tal Que ven Y me mató Jaime Que a lo mejor Me está escuchando ahora Como cada mañana Cuando se levanta Ya sabéis que aquí Esto no sería del todo imposible Porque Cabe cualquier hipótesis Casi Pero no No es esa Y es un concurso Esto no sé si es muy local Pero seguro que lo conocéis Había en la radio Al menos en la radio gallega Cuando yo era pequeña Un concurso de pistas Sabarín También Pero iban dejando pistas Por la ciudad Como si fuera una gincana Como si fuera una gincana Eso es a través de la radio Entonces uno iba encontrando una pista Iba llamando Entonces llamaba el siguiente oyente O entradas de conciertos Que las escondían por ahí Claro No Qué bueno Bueno Esto se hizo La última vez que se hizo Yo recuerdo haberlo oído aquí Lo que pasa es que no sé En qué etapa del avivir Que son dos días ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Hombre, con Fernando Delgado Me parece que se hacía algo Era divertidísimo eso Sí, sí, sí Podríamos hacerlo un día Creo que en aquel caso Pues sí Lo que pasa es que a esta hora Movilizar a la gente Un poquito más complicado En la plaza de Rubí Las estaciones esconden cosas también Así hace gincana esa Ya Cuando viene la policía No, pero que yo recuerdo En aquel tiempo De cuando se hacía en el avivir Había que averiguar Primero En qué ciudad se tenía que jugar Claro Claro, porque eran Por eso yo lo reducía Al ámbito local No es un juego de esos Bueno, 900, 100, 800 Dice Jaime, después de todo Se alegra de ser descubierto Voy a leer Yo creo que no, Fátima Voy a leer Porque claro Por resumirlo Y por dejarlo en la esencia Pero voy a leer El original del enunciado Que decía Jaime se levanta Como cada día Pone la radio Como cada día Pero esta vez Oye algo que lo deja Impactadísimo Primero se bloquea Y cuando reacciona Sale huyendo Con las cosas imprescindibles Y se va muy lejos Desaparece sin decirle nada A nadie Yo creo que no se alegra ¿No? No, para no Parece que no Que más bien huye Juan está En un lugar indeterminado Bueno, textualmente Nos ha dicho En un pueblo de Urens Juan, ¿qué tal? Hola, Roberto ¿Qué hay? Buenas, buenas noches O buenos días, hombre Vamos a ver Ya me ha chafado Que ya apareció Lo del asiento De la Julia Y bueno Lo tuyo Esto Vamos a hablar Yo creo Que hago una pregunta Sí, sí, sí ¿Tiene que ver Algo con la SER? Tiene que ver algo Con la SER Es decir Si esto podría haber ocurrido Aquí en la cadena SER Claro, como es una radio No que haya ocurrido No, no No que haya ocurrido Sino que podría haber ocurrido En la SER Escuchando la SER En cualquier momento De su historia En cualquier momento De su historia En cualquier momento De su historia En cualquier Son 100 años Ella En cualquier momento De su historia Puede haber ocurrido Perfectamente Aquí oyendo Que Jaime se levantara Y fuera la SER Lo que escuchara ¿Tú lo decías Eso por aproximarte O porque ya Te ronda por ahí Alguna Alguna No No Si te voy a ser sincero Yo para mí Que es una efeméride De algo que ha ocurrido Una efeméride Pero ten en cuenta Que es en el contexto De un concurso Juan Que no digo Que no se hayan hecho Concursos con efemérides Pero Es en el contexto De De un concurso Bueno O sea Concursos en la SER Concursos de efemérides No No tiene nada que ver Con efemérides Es que yo en la SER Tengo 84 años Y llevo 50 Escuchando Ya Pues lo has oído todo Claro Imagínate O más O más Imagínate La de opciones Que tendrías De cosas que pueden Haber sonado aquí en la SER Desde que empezó Desde que empezó Gavirondo Hasta hoy Claro Porque amanezco con la SER Y me duermo con la SER Madre mía Juan Si el deporte Si el deporte No te digo nada Imagínate Oye Muchas gracias Por la fidelidad Por la constancia Por la perseverancia Y por haber intentado también Sacarnos las castañas del fuego Aquí Dime Dime Juan Dime Roberto Es que la SER La SER Ha sido una garantía De la libertad Que tenemos Para podernos expresar Bueno Porque como tengo tantos años Yo he visto tanto Y escucho tanto Claro Bueno Y es la SER Teníamos que dar gracias A todos los españoles Bueno Tampoco Tampoco Con que nos dieran Con que nos dieran Una peseta A cada español Bueno ¿Qué digo una peseta? 100 pesetas Cada uno de los españoles Agradeciéndonos El trabajo que hemos hecho Pues Yo ponía un pabellón Y los invitaba a cabo Bueno Juan Oye Que muchísimas gracias Pero Yo creo que Los fastos estos De los 100 años Ya nos han servido También Para tirarnos Todas las flores Y agradecernos Entre todos Y recibir Vuestras felicitaciones Y repartirlas Y devolverlas Desde aquí Y yo te lo Te lo vuelvo Vuelvo a estar Muy agradecido Con tu compañía Juan Un abrazo muy fuerte Hasta la próxima Gracias Roberto Hasta luego Hasta ahora Hasta ahora Un abrazo Bueno ¿Alguna pregunta En la sala? ¿Alguien tiene? Sí Creo que ya lo respondiste Ayer Pero así me aseguro Tira por si acaso Es un concurso De preguntas y respuestas Concurso de preguntas Y respuestas Creo que cuando Preguntaron eso Dije así Tipo de conocimiento ¿No? Preguntas Que No Venga va Voy yo Venga Hemos tardado mucho ¿Está basado en un hecho real? El concurso El concurso Como le acabo de decir A Juan Es lo que ha inspirado A los guionistas Pero no O sea Que yo sepa No ha habido nadie Que se haya sentido Delatado Por oírse en la radio En un concurso como ese Eso es toda invención Ahora que el concurso ese Se ha hecho O se hace Porque hemos hablado De los 100 años de la radio El concurso es real Quiero decir El guionista No se ha inventado Un concurso Que no se haya hecho Nunca en la radio Respondo Con eso A tu pregunta Edgarita Sí ¿Es un concurso Para los oyentes? Sí Vale, vale Sí, sí, sí Está muy bien Está muy bien pensado Porque imagínate Que hubiera sido Un concurso De ser empresarios Y un concurso Para empresarios Emprendedores Tal No, es un concurso Para los oyentes Participan los oyentes Sí Ahora que ha dicho Jugando del deporte Es un concurso Deportivo Concurso deportivo No, un concurso De chistes Como pregunta Tony En YouTube Tampoco Ese que va Y le mata No No, pero imagínate Que igual que han dicho antes Lo de la palabra clave Que hubiera sido Una broma Entre asesinado Asesino Que hubiera sido Algo muy Muy del lenguaje De ellos Pues a lo mejor Hubieran contado Un chiste Pero trastocándolo Y un chiste Que formaba parte De ese universo De complicidad Que hubiera Entre ellos Pero no Concurso de cocina Tampoco Tiene que ver Con un aviso De sucesos De ámbito nacional José María No, concurso José María Lo pregunta esto A través de YouTube Vamos a Badajoz Lucía ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches Buenos días Hola Buenas noches Hola Lucía ¿Tú crees que tienes? ¿Piensas en un concurso? ¿Te quieres salir de la vía? Porque ahora Al saber que es un concurso Hombre Esto es una pista importantísima Pero Igual podemos preguntar Otras cosas No sé Vamos a preguntar Es que lo que Le has dicho a Edgarita Me ha pillado justo Con la llamada No sé Cuál ha sido Su pregunta La pregunta La última de Edgarita Bueno Han preguntado Si estaba basado En hechos reales Y he dicho Que el concurso como tal Es o ha sido Concurso Que se ha emitido Incluso en esta casa Pero que El hecho de que Alguien se haya visto Aludido Como Delatado Diciendo Alguien sabe Que yo maté a alguien Eso ya Es invención Eso es Libertad creativa De los guionistas Claro Es que me había pillado La llamada Y yo no sé Lo que habías dicho Vale Mi pregunta es Daríamos concurso Como sinónimo De juego Si mira El juego de los detectives Como tal Siempre había sido Un juego Si la diferencia Es que En el concurso Hay una recompensa De premio Y en el juego Es una manera Solo Lúdica Una opción Lúdica Para entretenerse Para intentar Superar algún reto Pues sí Si quieres que Digamos que es un juego Pues es un juego Pero ya digo Haciendo solo Esa distinción Entre concurso Y juego Que me parece Que tiene una Una fila Una finísima línea Solo de separación Nos serviría Vale Sí Vale Pregúntale ¿Podría estar Escuchando El juego De los detectives? Lo preguntaron Ayer Lucía No Vale Es que Es un poco Claro Hombre Imagínate Que en el juego De los detectives El guionista De turno Que él Ha matado De una manera Muy Peculiar Y que es eso Lo que utiliza Y que además Sabe Que el guionista El de los detectives Es amigo suyo Y podría verse O de su entorno Y podría saber Sería viable De hecho A lo mejor Hay algún Jaime Que ha cogido Sus cosas ahora mismo Y ha salido pitando Al escuchar esta historia Pues sí Llámale Jaime Llámale Francisco Linares No sé Pero no No, no, no Yo en ese sentido Digo al revés Quiero encender a la radio Escuchar ese concurso Y de repente Ya, ya, ya La historia Bueno pues entonces La última pregunta Que iba a hacer Es A ver Como la Es como bien Para que sea una Eh ¿Puede ser que esté Escuchando la voz De una persona Que crea que está muerta? No No porque Han preguntado Lo de la voz Y la voz Cada vez que he dicho Lo han preguntado Antes Julia Molina También Y he dicho Que esto Podría darnos un punto Pero una voz como tal La voz A ver La definición de voz Que es Con palabra Articulada La voz Ni de él Ni del asesinado La voz como tal No Bueno Muy bien jugado Muy bien jugado Muchas gracias Hasta luego Hasta ahora Tengo otra Es un concurso De adivinanzas De adivinanzas De adivinanzas clásicas O de adivinanzas De algún juego de palabras Mira juego de palabras Juego de palabras no Juego de palabras no Adivinanza Digo lo mismo casi Que entre lo de juego Y concurso Hay que adivinar Pero también esto es una El juego de los detectives Podría ser Porque hay que adivinar algo Que hay que averiguar algo No es un Un concurso de conocimientos Como habíais preguntado antes De ¿Y quién descubrió América? Cristal No es de eso Es más de adivinar De descubrir algo Eso sí Preguntan por aquí Perdona Si la historia se sitúa Hace mucho tiempo Pregunta Fátima A través de YouTube No tiene por qué Dime Murelos El asesinado es una persona Sí Sí Es que digo Cuando decías lo de la voz Digo a ver si iba a ser Un perrete ladrante Claro Claro Ya Vale ¿Es un concurso Que solo puede hacerse En la radio? Yo solo lo conozco En formato radio Esa es buena Sí Es buena Yo solo conozco el concurso Estoy pensando Pero solo lo he oído En la radio Sí Miquel de Jarza Egunón ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Hola Buenos días ¿Cómo estás? Miquel Hola 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 Aquí con toda la familia Bueno Hablaremos de series Enseguida A ver cómo está El fin de semana En los próximos días De cine también Que se acercará enseguida A Laura Martínez Tenemos aquí como siempre Una historia Mangas por hombro Te cuento más o menos ¿Has oído algo de la historia o no? No No Sabía Está en el guión esto ya Mira Un tipo que le hemos puesto de nombre Jaime Se ha levantado Se ha levantado Como cada día Pone en la radio Como cada día Y oye en la radio Algo Que a él le da la información Precisa de que alguien sabe Que él mató a alguien Pero no es ni una noticia Ni una cuña publicitaria Tal Bueno Sabemos que es a través de un concurso Pero no es un concurso De preguntas y respuestas No es un A creedores tampoco No es un concurso de ganadores No es un concurso de talentos Eso es lo que sabemos Bueno Ve pensando Y si se te ocurre alguna pregunta Ya sabes La lanzas Estaba esperando No parece fácil Bueno Yo creo Nos estamos acercando Nos estamos acercando De ayer a hoy Hemos avanzado Muchísimo Iván de Gran Canaria Hola Iván Hola Buenas Buenas ¿Tú crees que tienes la solución? ¿Tienes la pregunta clave o no? No No creo Pero La más fuerte Yo creo que sería Tiene que ver De qué sea el programa ¿Qué tiene que ver? ¿El qué? El concurso El concurso Sí, sí, sí Como estábamos preguntando El concurso Y es en el contexto De un concurso Si averiguáramos el concurso No sé si se soluciona Ya del todo Pero Nos acercamos mucho Es un concurso de misterio Un concurso de misterio No es el juego De los detectives Está el misterio De que hay que adivinar algo Pero Si a eso le llamamos misterio Pues sí Pero no es un concurso Con una historia De suspense Vale, vale, vale No hago más preguntas Porque ¿Por qué no quieres abusar? No quieres abusar No, claro, claro Pero yo pensé Que era mejor el concurso No tenía que ver Sí, no El concurso Abriguando el concurso Nos ayuda bastante A saber La circunstancia En la que Jaime Se entera De que alguien Él creía Que no lo sabía Nadie Y que alguien Conoce su secreto A ver Lo primero que se me venga A irme ya La última pregunta A ver Qué te puedo decir No es obligatorio Os lo digo Que a veces forzáis La máquina Que habéis participado Igual Habéis hecho una buena pregunta Yo hace rato Que no tengo una en la cabeza ¿Tienes una en la cabeza? ¿Sí? Que no, digo Que hace rato Que no tengo nada Ah, vale Por eso digo Que no pasa nada Sí, unos cuantos años ¿Con qué? Con viajes ¿Con quién? Con viajes Con viajes no No tiene que ver con viajes Pues esa era buena Amigos No lo habían dicho Pero no, no tiene que ver con viajes Iván Muchísimas gracias Vale, vale Un abrazo Por el tiempo Muchas gracias Nada, hasta ahora Hasta ahora A ver, es que a ver Si tenemos tiempo Antes de hacer la pausa De saludar un último detective Desde Alcaza de San Juan 900-100-800 Hola Jesús Hola, buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Yo a ti te veo muy Te oigo muy despierto Es posible que tú tengas la solución Yo tengo una hipótesis Y te la digo Vale Y si no tan amigos No pasa nada Claro, sí, sí Correcto, correcto Puede ser que sea El concurso de relatos En cadena De Francino Y el relato Que dicen Es más o menos Lo que pasó Con el asesinato Hola No, Jesús No es No No, no es No es Hola Es que esas pausas dramáticas Que hace Roberto a veces Bueno, es que creía que se había cortado Ya, ya, ya Lo sé, lo sé Estaba tensando demasiado Es que hacía días Que nos jugamos con el silencio Estaba pronto de saltar la alarma Esta de Sí, por eso se encarga El jefe de emisiones Le tiene encargado a Pablo Dice Claro, dice Que no salte la alarma del silencio Tú mantenga aunque sea una musiquilla Porque es que cuando salta la alarma del silencio Le avisa A Mahan Y le pega unos sustos Le llega Una alarma Y el chico está durmiendo Poca broma Que no sé cuántos minutos son Que suenan música Que suenan canciones Sí Bueno, eso hay en Barcelona Primero se enciende la lucecita esa roja Que primero creíamos que era cosa de clarita Y después suena una música así Allí Ripoll me decía No hagas silencio Que te pongas música Claro, claro Si no saltaba la alarma Bueno, oye Jesús Que ha sido un placer No es un concurso de relatos Venga, igualmente Un abrazo Hasta luego Oye Que no sé qué hacer Bueno, primero la pausa Que va a ser olvidada Sí, te voy a decir Sí, sí, la pausa Pero que no sé si jugar un poquito ¿Creéis que se ha adivinado Hoy o lo dejamos ya para el lunes? ¿Tenéis alguna así urgente? Miquel, Adriana Edgar, Parda ¿Tenéis alguna duda? ¿Alguna? No, ya hemos dicho Que no era un concurso musical ¿Y de deportes? De deportes tampoco Se me ha olvidado Lo que le has contestado A una oyente A través de las redes Que si era un concurso Antiguo Un concurso antiguo No tiene por qué Aquí Radio Romántica No, pero es que esta música Aparece, ¿no? Creía que habíamos sintonizado Con otra radio No, porque hemos Hemos roto totalmente ahora Con la dinámica de los detectives Es que la que manda aquí Es Laura Martínez Y Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días Dice que si no, después no da tiempo A las series A la ficción A las cosas del cine Y ya hemos despertado Bueno, sí, sí, sí Porque claro Hemos despertado a don Miquel de Jarza Y tenemos también que hacer El avance de nuestra serie Que es el capítulo Que a las nueve de la mañana Como cada viernes Estará colgado en Ser Podcast Eso es De los juniors De los detectives junior En Ser Podcast Y en todas las plataformas ¿Y por qué? Bueno, mantenemos el suspense Entonces hasta el lunes Domingo por la noche El lunes Con la historia esta Del delatado en la radio Pero antes de cerrar del todo El capítulo de detectives Miquel de Jarza Del 1 al 21 Dime 3 números Venga Seguidos los 3 Sí, seguidos A ver si los memorizo El 2, el 21 y el 14 El 2, el 21 y el 14 A ver si dice 2, 3 y 4 Porque como ha dicho seguido También podría ser También podría ser Porque además Como después los revolvemos todos Entonces el 2 Que es el primero que has dicho Es el que aquí estaba En principio como el 18 Isabel Que me parece que fue ayer ¿No? Cuando intervino desde una gasolinera En Vigo Cerca de Vigo Que hizo una muy buena pregunta En el caso este Del delatado en la radio Isabel se ha ganado una plaza En la final de este mes Muy bien Isabel enhorabuena Después el 21 El 21 que era El 15 en realidad Y fue Valerio González Resolvió antes que nadie Porque lo hizo a través De correo electrónico El caso de la grabación Al espía Valerio González Se lleva un noche en vela Tiene nombre de presentador antiguo Con Valerio González Sí Yo para mí Isabel tiene nombre De arquitecto También Valerio González De alguien que gana mucho dinero Bueno Sí 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 De diseñador También De diseñador Valerio González Y con otro Con un apellido compuesto Valerio González no sé qué Y tiene nombre de De ganar buenos jurdeles Yo hablaba de detective No me estaba metiendo la cuenta De la declaración De la recta De Valerio Jurdeles Y después el 14 Número de Johan Cruyff Que era En realidad aquí Estaba repartido aleatoriamente Al 1 Que fue Patricia de Girona La primera Que llamó El lunes En el caso ese De la grabación Al espía Por cierto Y Patricia se lleva Salvarás a mis hijos La novela Bueno pues ya está Ya está esto resuelto Querréis saber cómo empieza El fin de semana En cuanto al tiempo Y que hoy Luismi Me ha advertido Que nos va a explicar Va a argumentar Cómo el ser Un profesional De la información Del tiempo Esto se ha convertido En una profesión De riesgo No lo dudamos Luismi ¿Qué tal? Buenos días Buenos días Ya tenemos aquí El fin de semana Y poco a poco Irá lloviendo menos Todavía hoy Tendremos algunos chaparrones En el Pirineo En el Cantábrico En Galicia También muchas nubes bajas En Castilla y León O en los ríos de Extremadura Y Castilla-La Mancha Y sobre todo Una buena bajada De la temperatura Mañana será En el Cantábrico O Galicia Donde haya alguna lluvia También por la mañana En Aragón Y el domingo Una jornada bastante más tranquila Con una subida ya Clara De la temperatura Cuidado con las nieblas matinales En cualquier caso Y hoy os voy a hablar Que la profesión de hombre O mujer del tiempo Es de riesgo Es de riesgo Tendrían que Páganos un plus Así de claro Porque en algunos países Estamos en entredicho La profesión de hombre Y mujer del tiempo Está incluso Penada ¿Tanto? Y más que eso Os daré algún detalle Pero hay algunos países En los que incluso Se han producido secuestros A hombres y mujeres del tiempo Bueno hombre Se han pedido rescates por ellos O bien incluso Se les ha amenazado de muerte No me digas Ha pasado hace poquito tiempo En Estados Unidos ¿Pero tanto? Bueno Espérate que luego Le voy a dar Para el pelo Hoy tienes más motivos todavía ¿No? Hoy tienes más motivos Bueno veremos A ver si No se ha montado ninguna película Quiero decir que Lo basa en hechos reales Después nos lo cuenta Luis V. Pérez A ver Miquel Lejarza Yo recuerdo La primera serie Que nos traes hoy Que en realidad es Una temporada La primera temporada 3 Se estrenó ayer en Netflix Esta de El abogado Del Lincoln Ese tipo del cártel Es justo la clase de persona Que querría zanjar Esa cuenta Hijo Hiciste lo que todo Buen abogado Habría hecho Sacaste libre a tu cliente No fue culpa tuya ¿Y por qué siento Lo contrario? Una serie De la que ahora Llegan 10 nuevos episodios En esa tercera temporada Como decíamos Que yo recuerdo Bueno sí Son adaptaciones De un personaje De un universo De Michael Connelly Y que aquella vez Cuando hacías Emparejabas con una bebida Dijiste Esta es Coca-Cola ¿Sigue siendo Coca-Cola El abogado del Lincoln? ¿Lejarza? Sí Pero muy fresquita Muy fresquita Y cero Y cero Sin azúcar Eso lo leo Para bien o para mal Para bien A mí me encanta A mí me encanta Es un género en sí mismo Este tipo de series Esas series de detectives Abogados Policías Y todos además En un marco geográfico Muy concreto Que es El más clásico De los clásicos O sea En Los Ángeles Y la serie Para los que no la conozcan Pues es Un drama Legal Con El marco legal Estadounidense Que esto siempre hay que aclararlo Pero es muy divertida Está basada Los buenos lectores De novela negra Conocerán sobradamente Michael Connelly Y bueno Está basada En unas novelas suyas Él tiene más de 25 novelas Escritas Y está francamente bien Cuenta la historia De un abogado defensor Que se llama Michael Haller Que tiene un pariente Porque aquí hay un juego Con otra serie También Del mismo estilo Que se llama Vos Con el que a veces Se encuentra Y se reencuentra Y con Suele haber un caso Durante la Toda la temporada Y la verdad Es que está bien No defrauda Es Más de lo mismo Pero A mí particularmente Me divierte mucho Oye A ver Salvando las distancias Sí que tiene una A ver Un principio de historia parecido No digo el argumento de la serie Sino La propia producción en sí A lo que pasó con La casa de papel Que no es que dijo O que no pasó Sin pena ni gloria Por Antena 3 Pero el gran éxito Le llegó en Netflix Y esta Me parece que esta Es la que creo recordar Que empezó En una televisión convencional En una cadena convencional En la CBS Pero muy poquito El piloto quizá Llegó la pandemia Y después recogieron Y no renovaron Y ahora está triunfando En todo el mundo En Netflix Bueno La CBS al final No se lanzó a por ella Hizo el episodio piloto Llegó como dices tú El COVID Y los productores Se la presentaron a Netflix Quien la adquirió Para una primera temporada Y como les ha ido muy bien Pues ya van en la tercera Insisto que es una serie divertida Para los amantes De la novela negra Es amable Tiene unos personajes secundarios Realmente divertidos Y está muy bien Está muy bien Alguien de aquí ha visto Porque como llega ya La tercera temporada Alguien había visto Algún episodio de O algo Alguna No, no Yo no Nada Del abogado de Lincoln Nada Yo está perdiendo tiempo Con otra serie El proyecto El abogado de Lincoln Que se llama así Porque va en un coche Que es un Lincoln Sí También la llevaron al cine Está bien La llevaron al cine Muy bien Oye Serie española Ayer también En Movistar Plus Querer Bueno pues De este fragmento Del trailer Se puede deducir Palabras mayores Palabras mayores Esta tiene pinta De ser una serie Que puede ser Va a marcar el año Sí Tú crees ¿No? Tú crees Tiene toda la pinta A ver cuéntanos Son solo cuatro episodios Son solo cuatro Dirigidos y escritos Por Alauda Ruiz de Azúa Que hay que empezar A hablarla Como A presentarla Como lo que es Ya una de las mayores realidades Del sector audiovisual español Tiene cuatro protagonistas Que están Extraordinarios Nagore Aramburu Pedro Casablan Que Miguel Bernardo Y Iván Pellicer Y es una serie Muy realista Es un duro retrato Aquí habrá Incluso polémica Cuando se defina La serie Habrá quienes Hablen De una serie De violencia De género Y quienes Lo definen Como un drama Familiar Porque el drama Va más allá De la pura violación Que se supone Las dos definiciones Son exactas Quiero decir Y ninguna Puede por qué Negar a la otra Quiero decir Que las dos Se ajustan Se ajustan A lo que Es una Una historia Dolorosa Pero Muy bien escrita Extraordinariamente Bien dirigida Filmada Y con unos Intérpretes Maravillosos Es decir Todo funciona Eso sí Es dura Porque trata Como tras 30 años De matrimonio Y dos hijos En común Una mujer Abandona El domicilio Conyugal Y denuncia A su marido Por violación Continuada Es la violación Dentro del matrimonio Y esto Obliga a los hijos A elegir Entre creer A su madre O apoyar A un padre Que defiende Su inocencia Y es Una serie Importante En el sentido De que Es necesaria Es un tema Que no se ha tratado Prácticamente Y que Va a provocar Grandes debates Grandes discusiones Y se va a hablar Mucho de ella Yo Miquel Todavía no he podido Ver el primer episodio Tengo muchas ganas De hincarle el diente Y además De que esta directora Ya con su primera Ópera prima Cinco lobitos Que era una Historia preciosa A mí me emocionó muchísimo Me parece súper interesante Justo lo que planteabas Ahora de la sinopsis Que yo creo que Si no es el primero Es de los primeros casos En la ficción española En la cual se va a hablar De violencia sexual Dentro de un matrimonio Porque normalmente Cuando estamos acostumbrados A este tipo de historias Mucho más oscuras Mucho más duras Tanto visualmente Para el espectador Como para la crítica Siempre son Violaciones De una forma Como mucho más Bueno Normalmente De desconocidos Hacia las mujeres Entonces Que se plantea Este tema Dentro de Una relación De tanto tiempo Me parece Súper interesante Y bueno Veremos cómo lo aborda Pero tiene muy buena pinta No Es más que recomendable De verdad Es televisión Necesaria Es tan francamente bien Cambiemos de plataforma Y de género también Esta Se estrena hoy En Disney Plus Rivales Está el tráiler En versión original Porque es que No sé qué celo Tiene Disney Plus Plus Con esta serie Que no enseñan Y la patita O sea No nos ha ofrecido Ni un tráiler Es curiosa Esta serie Está ambientada En la Inglaterra De los 80 Sí En concreto En el año 1986 En ese momento Se supone Que está En pleno Auge En pleno éxito Un Un Programa Que Y cuenta Un poquito Todos los La lucha La rivalidad Entre dos Hombres muy poderosos Del mundo De la televisión Es la competencia En la En el mundo Televisivo Igual dentro de unos años Vemos lo del hormiguero Y la resistencia ¿Tú crees que llegará tanto? No creo No creo No creo No creo Bueno esta serie Que está El protagonista Es muy conocido David Tennant Que ha hecho Todos los papeles Que se pueden hacer En la En la ficción Británica Y más Es una serie Que Aunque la emite Disney Hay que empezar A romper Algunos Clichés Tiene una Abundante Carga De Escenas De sexo Pero bueno A mí me ha parecido Muy caricaturesca Repleta de lugares comunes Y en definitiva Un culebrón Un poquito de lujo Joder Esto último Que estás diciendo Casi lo podríamos aplicar A la siguiente Que es la última Que nos queda Estreno el domingo Esta es española Mira habíamos empezado Va a ser un super éxito Sí, sí, sí Está desde luego Ya veréis Habíamos empezado Hablando del abogado De Lincoln Que es una adaptación De libros Y del universo De Michael Connelly Y aquí lo que se adaptan Son universos Y libros De Megan Maxwell Es decir Que aquí hay Aquí sí que hay Escenas de sexo Conoces a alguien Te gusta Te gustas Los adultos Que se lo pasan bien juntos Buen sexo Sin ataduras Bueno Sin ataduras ¿No te parece Que lleva sin hora De que sientes la cabeza Casarte con una mujer A tu altura Que por cierto Esta noche es la cena No te olvides Mi madre Que ha organizado una cena Los invitados De esta noche Son muy importantes Mira está Jun Barrera Entre otros Y otras Adriana Torrevejano Que yo creo Que es la actriz Protagonista Rubén Cortada También digo Que Adriana Es como la actriz Fetiche De A3 Media Porque esta llega A3 Player Así que esta comedia Erótico-romántica Va a ser un éxito Dices Auguras De Jarza Yo creo que si Empiezan A3 Player Probablemente Del salto Luego a Antena 3 En abierto Segurísimo Y bueno El mundo de Megal Maswell Megal Maswell Se ha hartado De vender libros Y por lo tanto Tiene ya una base Popular Importante Y luego la historia Que efectivamente Pues siempre es más De lo mismo Son relaciones cruzadas Historias sentimentales Con una alta carga erótica Es decir que En este caso Aunque hay mucho erotismo Sigue habiendo algo O bastante De romanticismo Y eso es una mezcla Que suele Suele funcionar Bastante bien Yo creo Cuenta la historia De un Atractivo piloto De aviación De ascendencia turca Para no abandonar Las raíces Que asiste mensualmente A unas cenas En las que le presentan Posibles candidatas Para casarse Y en una de ellas Conoce a Sonia Que es una madre soltora Que se presenta Sin avisar a la cena Y que Y que a partir de ahí Bueno pues empiezan Vienen dos hermanas También Con ella Para que conozcan A este piloto Y a partir Pues todos los líos Que se van cruzando Entre ellos El mundo Megal Maswell Que insisto Al margen De lo que Cada cual Opine Es un mundo Muy 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 Exitoso Ya en el mundo editorial Si 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 Bueno a ver Esto es lo fundamental En cuanto a series Y cine Laura Martínez Bueno ya sabéis Los estrenos llegan A las salas Los viernes Hay varios Aquí nos quedamos Con algunos Pero es que Hoy especialmente Hoy nos hemos querido Centrar Yo creo que la ocasión Lo merece Después si tenemos tiempo También mencionamos otras Pero es que Hoy es viernes 18 de octubre Hoy es el día Hoy la ocasión Hay que hacer Yo creo que merece Un trato especial Eso es A ver Este director Estrena una película nueva Y esto bueno Siempre que sucede Pues se convierte En todo un acontecimiento Díselo Goyero Motivo de celebración Efectivamente Él tiene un ejército De fans Y también un grupillo De detractores Con sus películas Ríete tú Del concepto de polarización En la política Porque esto es otro nivel Estamos hablando De Pedro Almodóvar Es el padre Del cine español Almodóvar Ahora fue una gran producción Amenábor Bueno antes de entrar en materia Quiero abrir aquí Debate en la mesa Aquí sois Tim Almodóvar O nada de nada Yo soy Tim Bollero Tim Bollero Ya sé por donde vas Yo también Yo también ¿Tú también qué? Bollero? Tim Bollero Tim Bollero ¿Pero Tim Bollero implica Tim anti Almodóvar? Sí, sí Pero que ya no os gusta nada Porque claro Tim Bollero sí que es cierto Que él reconoce Que antes de años A Hasta hace 10, 15 años De hecho se queda con volver Había cosas así Pero a partir de ahí Se trunca del todo Y ya no le gusta Absolutamente nada Y hay mucha gente Que en ese bando Luego se reconcilió Por ejemplo Con Dolor y Gloria Pero él no Uf Dolor y Gloria Precisamente a mí La que me dio un dolor Más de Gloria Yo prefiero Dolor y Gloria A mí la que me defraudó muchísimo Fueron los amantes pasajeros Sí, sí A mí Dolor y Gloria me gustan A mí Dolor y Gloria me fascina De hecho la repusieron el otro día Y la volví a ver Sí, sí, sí La pusieron, sí Entonces a ver Edgarita que no me ha quedado claro ¿Tú quieres Bollero también? A mí me flipa Bollero Pero algunas de Almodóvar Me gustan Ahora la de los azafatos De Alec Esa es la que yo creo que nos haría Reconvertirnos todos Al grupo de mi amigo Bollero Sí, sí, sí Yo es verdad que soy más fan De las antiguas De las de los 80, 90 Pero de las últimas Por tu edad Totalmente Porque las viví todas Fui en primera línea Claro, cuando ibas al cine Te voy a ver la de E.T. O la de, claro Eso Mujeres al borde Un ataque nervios Eso es No, mi preferida es ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Que esa yo creo que le gusta A casi todo el mundo Que esa es fuera parte Esa es fuera parte Esa es idea Bueno, a ver Que no venimos a hablar De lo que yo opino Dejo de opinar Hoy vamos a acudir Ah, pues sí que lo parecías Parecía, ¿verdad? Vamos a acudir a la opinión Pues de otros De otros Porque a ver La última película de Almodóvar Que se llama La habitación del lado Está protagonizada Por Tilda Swinton Y Julianne Moore Cae la nieve Cae débilmente En el universo Almodóvar Tiene red no esta Y cae suavemente Sobre todos los vivos Y los muertos Ingrid ¿Crees que debería Despedirme De todos mis amigos? Creo que deberías Hacer lo que te apetezca Eso haz lo que quieras Hombre Ellas interpretan A dos compañeras de profesión Que fueron muy amigas Durante la juventud Que en las circunstancias De la vida Las ha separado Y que ahora En un momento crucial Vuelven a encontrarse En un momento muy próximo A la muerte de una de ellas Almodóvar Se adentra en esta relación De amistad femenina madura Algo muy característico En su cine Las relaciones Entre las distintas mujeres Que él refleja Pero tan representativo Es esto de su cine Como lo son Las reacciones de Boyero A sus películas Bueno, me imagino Y conozco Ya sé por dónde van los cines Vale, pues digamos Que a don Carlos Bueno, él iba con toda La predisposición del mundo A que le gustas en la película Pero no te remueve No, no, nada A mí pasó lo mismo Y me da rabia Que a nadie le ocurriera esto Estaba dispuesto A llorar un montón Y a recordar Y a recordar Mis experiencias Con amigos y amigas Que he muerto De forma muy parecida Pero no Y entonces Si te falla eso Se me arruina Bueno, a ver Lo preocupante Ya sabemos Lo que le puede provocar Era Boyero Pero que A un tipo tan sensible Como Francino Que no le haya removido O sea, a Francino Le dices buenos días Con según que tono Y se le Se le cae una lagrimilla Se le cae una lagrimilla Es verdad Siempre hablamos De los abrazos de Francino Pero es que Porque son así de sentidos Que no le haya removido Nada del cine de Almodóvar Es sintomático Y que además Francino Y ahora en serio Quiero decir Aparte de la broma Yo creo que una de las Cualidades que tiene Francino Es que sabe apreciar El arte Quiero decir Que sabe apreciar La factura de creatividad Que hay en cualquier cosa En la tele En el cine Tiene una especial sensibilidad Para empatizar Con aquella persona Que se ha puesto Detrás de lo que supone Una producción Y si a él No le ha conmovido nada Malamente Pero bueno Tira, tira Bueno a ver Pues Bollero intentó Muy fuerte lo de llorar Pero no, no le salió Claro que el tema Bueno pues ya tiene Tanta historia Lleva en nuestras vidas Tantos años Que Francino le preguntó A Bollero Que qué le pasa Con el cine del Manchego Es pretencioso Y yo todavía creo Que hay cosas Que son de verdad Y otras que son de mentira O sea Y creo O para mí Para mi sensibilidad Y en él No siempre Pero la mayoría De las cosas Y como De los temas Y el tratamiento De esos temas Me parece Impostado ¿Intenso tal vez? Sí Intenso Porque le conviene Ser intenso Bueno también es verdad Que para gustos colores Y que la subjetividad Pues como el DNI O un billete de avión Es algo personal E intransferible La mayoría de las veces Porque hay películas suyas Que me han gustado No me gusta No me lo creo Me parece Aceptado Y me parece Calculado Es que eso Eso es tan personal E intransferible Bueno pero a Ballero No solo le molesta Su cinematografía En cuestión También todo lo que le rodea Incluidas las chicas Almodóvar Sabe que dispone De un público Incondicional Que me imagino Que les gustará Mucho De verdad Y luego De todos los premios Que se puedan conceder En este mundo Y que todas las actrices De Hollywood Digan Que vamos Darían su vida Por poder trabajar con él Bueno pero una cosa También os digo No sé yo si Julianne Moore O Tilda Swinton Han querido trabajar Con él Por la vertiente cinéfila O por venir a España A comprar en el corte inglés Ah por el corte inglés Resulta que Julianne Moore Es fanísima De estos grandes almacenes Tanto Que bueno Estos almacenes Que nos definen A la clase media Y trabajadora De este país Se lo contaba En una entrevista A Pepa Blanes Pues parece que le gusta Lo que pasa es que luego Tilda Swinton Dice que ella es más Del team chueca Bueno ellas son lo más Pero volvemos A otra relación A la que nos interesa La de Bollero y Almodóvar Nuestro crítico de cabecera Visitó hace un par de semanas El podcast The Wild Project Donde dio algunas pistas Sobre sus gustos almodóvarianos La piel que habito La detesto La detesto Así a David No le gusta Ya no es no gustar Detestar No Sí Es que me pongo malo Cuando termina las películas Y ahora que va a venir Y que me va a sacar O sea ¿Qué? Bueno pues nada Esta es la película Que a él no le gusta Pero sí que cuenta Que le gustan otras películas Como Volver Como ¿Qué he hecho yo Para merecer esto? En fin Que nada Que todo es muy bien Ir a todas las películas Las películas de Almodóvar Ya Bueno dicho lo cual Seamos del Team Almodóvar O Team Bollero Tú dices que hay que ir A ver la habitación De al lado Sí o sí Sí A ver es que en primer lugar Porque siempre hay que ir al cine Y en segundo Bueno pues además lleva El León de Oro de Venecia Pues ya está Pues nada Ya está Ya está Son los dos motivos que os doy Hasta luego Noticias Y enseguida volvemos Si amanece Nos vamos Cadena SER Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma de audio favorita Yo No No